Queda en mis ojos llorando amargamente Mirando el barco que ya va a partir Y en él se va mi amor que triste suerte Y en esta ausencia tendremos que morir Y en él se va mi amor que triste suerte Y en esta ausencia tendremos que morir Como se aleja mi amor como se aleja Y se pierde en la inmensidad Entre mis manos agacho mi cabeza Como un remanso mi vida quedará Música Aquí me quedo con mi dolor profundo Recordando el día de tu partida Tan solo miro estrellas en el cielo Ya no tengo tu amor ni tu alegría Tan solo miro estrellas en el cielo Ya no tengo tu amor ni tu alegría Adiós, adiós mujer querida Ya no vuelvo a verte nunca más La esperanza de volver está perdida Música Y entre sombras oscuras me dejas La esperanza de volver está perdida Música Y entre sombras oscuras me dejas Música 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 Música